Es el día del día Oye, pero no le pida a los pelados Oye, que están confiando Oye, que pasa Ese cash Ese cash grande No me le dijo bien al cash Espérate, espérate Tú sabes qué dijo esto Ve acá Pati, tú sabes qué dice Me dice que Una pregunta cash Yo dime ¿A qué hora vamos a comer? ¡Oh! ¡Al hombro punto! ¡No, no, no, no! Dígale que no es la comida Yo quiero Aquí como calvo se ha cruzado Ahí están cruzados Ahí están cruzados Exacto, aquí